También incluye el acuerdo en la senda de mejorar la convivencia, de facilitarla, de hacer más habitable nuestro país, incluye, como saben ustedes, la aprobación de una ley de amnistía. Una ley de amnistía que devolverá a la política lo que nunca debió salir de la política. Y es una ley que todavía se está ultimando con otras fuerzas políticas y que, por tanto, en este aspecto me permitirán que hasta que no haya un acuerdo completo sobre la ley no pueda pronunciarme al respecto. Pero tan pronto como esos últimos detalles que se están hablando con otras fuerzas políticas se cierren, entonces podremos explicar en toda su amplitud la ley de amnistía que estamos pactando. En la Italia de entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se hicieron famosos dos grandes movimientos. Uno, el de los jóvenes fascistas, los llamados Valila, y otro, los de las organizaciones paramilitales voluntarias que se llamaban Camisas Negras. En el vídeo de hoy te voy a hablar sobre cómo nacieron estos movimientos, cuál es la relación que tienen esos movimientos con otros movimientos que han nacido paralelamente en este siglo, en los últimos años, en Cataluña, como son los CDRs, el Comité, los Comités de Defensa de la República, que son parecidos a las camisas negras del gobierno fascista italiano de entreguerra, y Tsunami Democratic, otra organización con tintes totalitarios y supremacistas. En este vídeo, además, te desvelaré que estas organizaciones que han sido implicadas en el procés y que han provocado durante el referéndum de Cataluña una serie de disturbios y han sido tildadas como organizaciones terroristas, han sido incluidas dentro de la ley de amnistía, y todos sus implicados con las manos manchadas también de sangre podrían ser amnistiados dentro del acuerdo que quiere firmar el gobierno de Sánchez con Junts per Catalunya y la ley de amnistía para poder gobernar. Bueno, te lo voy a contar todo en este vídeo. Venga. Sí, bien, todo esto inicia de esta noticia, esta noticia a través de la cual me di cuenta del gran paralelismo que hay entre los CDR y las camisas negras fascistas italianas. Mira, dice este artículo, La Audiencia abre juicio contra 13 procesados de los CDR en plena negociación de la amnistía. Es decir, que el Poder Judicial, dentro de todas las maniobras que está realizando para parar la ley de amnistía, ha puesto en marcha también esta medida, que es abrir el juicio contra 12 personas de los Comités de Defensa de la República. Están acusados de pertenencia a organización terrorista y tenencia, depósito y fabricación de explosivos. No es moco de pavo. Los CDR están considerados como una supuesta banda terrorista. Bien, ¿y qué es lo que dice la noticia? La Audiencia Nacional ha confirmado el auto de conclusión del sumario de la causa de los denominados Comités de Defensa de la República. Lo hace en plena negociación de la amnistía, que borrará los delitos vinculados al proceso. La Asamblea Penal ha acordado la apertura de juicio oral contra 12 personas que fueron procesadas por los delitos de pertenencia a organización terrorista y tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparato explosivo inflamables de carácter terrorista. El Ministerio Fiscal tendrá un plazo de cinco días para calificar los hechos. En un auto al que ha tenido acceso de Objective, lo magistrado confirma la decisión del juez instructor de la denominada Operación Judas, practicada en septiembre de 2019, contra un grupo de personas a los que el magistrado vinculaba con el denominado Equipo de Respuesta Táctica, ERT, una célula integrada por individuos de diferentes CDR con gran radicalidad y que pretendían, a través de la violencia, conseguir la independencia de Cataluña. La decisión de la Audiencia Nacional tiene lugar en plenas negociaciones de una ley de amnistía, y bueno, esto lo sabemos, en el marco del proceso habían cometido delitos desde 2014. Está por ver si la proposición de ley que está pendiente de registrar el PSOE en las Cortes incluirá la medida de gracia para aquellas personas con delitos vinculados al terrorismo, como en este caso los CDR llamados a declarar. Se enfrentan a pena de más de 10 años de cárcel. Los CDR sobrevolaron una planta fotovolcaica con un dron para cometer un atentado, dice. Según apunta el último borrador, al que alude el periódico de Cataluña, los CDR que planearon ocupar el Parlamento y realizaron cortes de carreteras, entre otras cosas, se librarían del juicio. La Audiencia Nacional ya escarceló a los CDR detenidos que el juez había enviado a prisión preventiva en septiembre de 2019. Durante la instrucción, la Fiscalía ha insistido en el carácter terrorista que, a su juicio, representa la organización y las acciones que planeaban los investigados. La ley de amnistía también abarcaría a los investigados por los disturbios presuntamente organizados por Tsunami Democrati, que es otra organización, quienes intentaron asaltar el aeropuerto del Prat, cortar la frontera de la Junquera o protestaron de forma reiterada con barricadas frente a la jefatura de policía de Vía Lalletana. No lo olvidemos, pero hace unos años en Cataluña hubo un intento de golpe de Estado. Y fíjate, voy a ver... En Wikipedia, en Nacimiento, lo que a mí me ha sorprendido de esto, los comités de la Defensa de la República, CDR, son grupos activistas organizados surgidos en Cataluña en 2017 con el objetivo inicial de facilitar la realización del referéndum de independencia del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional. Las asambleas aglutinaban miembros de entidades particulares y personajes públicos de distintos ámbitos. En abril de 2018, los CDR dijeron contar con unas 285 asambleas locales de barrio y sectoriales, la gran mayoría en territorio de Cataluña, pero también en Isla Balear y Comunidad Valenciana. Las asambleas funcionaban de forma autónoma y asamblearia. A estas asambleas locales se suma la coordinación en el ámbito supramunicipal que sirve para trasladar las decisiones tomadas a otros comités. Los CDR participaron en la jornada a huelga general del 3 de octubre de 2017. El 14 de octubre de 2017 tuvo lugar la primera reunión supramunicipal de los CDR. Se quisieron, digamos, suplantar a los organismos municipales. El 23 de octubre de 2019 la Guardia Civil detuvo en la provincia de Barcelona nueve miembros del CDR. Los detenidos eran investigados desde hace más de un año. fueron imputados en delitos de terrorismo, rebelión y tenencia de explosivos. Según la Fiscalía de la Unión Nacional, planeaban atentado con explosivos como reacción a la sentencia del juicio del procés. Siete de ellos fueron acusados por el juez de pertenencia a la organización terrorista. Tú me dirás, ¿y esto qué tiene que ver con...? Bueno, estos son los comités de defensa de la República. Luego vamos a ver Tsunami Democratic fue una plataforma independentista catalana de España impulsada por la sociedad civil y personaje de la política para dar respuesta a la sentencia del juicio del procés en forma de agosto de 2019 presentándose públicamente ante la díada de 2019. Desde la publicación, la sentencia 14 de octubre, impulsada por grupos de protestas masivas, tal. Según ha manifestado en la entrevista comunicado, sus objetivos son la libertad de presos, exiliados y represaliados, la defensa de los derechos fundamentales y autodeterminación de Cataluña. En un comunicado posterior en la sentencia del juicio de los líderes del proceso independentista catalán leído por Pep Guardiola defendían los derechos de reunión y manifestación, libertad de expresión y derecho a un juicio justo. Historia. El movimiento se presentó en las redes sociales el 2 de septiembre de 2019 e hizo público un manifiesto según este manifiesto el objetivo de la iniciativa era impulsar una campaña de movilización basada en la lucha no violenta y la desobediencia civil para reaccionar a la sentencia del Tribunal Supremo. Lucha no violenta. Tomaron el... Sí, como si fuera una huelga, ¿no? Tomaron el aeropuerto del Prat, las carreteras, eso era Tsunami Democrata... Ah, eso era la cosa de los... Esto... Los lazos amarillos, ¿no? Entiendo yo. Bueno, esto a mí me recuerda mucho la operación... La ONB, ¿no? La Operación Nacional Valila, ¿vale? Que fue una organización juvenil italiana vigente entre el 1926 y 1937, año en el que fue integrada dentro de la Juventud Italiana de Litorio, o sea, un juvenil del Partido Nacional fascista. Era una organización civil que probó hacia los intereses del fascismo. La estructura, dependiendo del género, los niños entre esos 18 y 14 años de edad eran considerados valila, mientras las niñas eran piccolitalianes, pequeñas italianas. Mientras que la institución nacional valila fue fundada como un ente morale, a partir de 1929 la organización estuvo bajo el control del Ministerio de Educación Nacional, se integró, quien nombró para su supervisión o subsecretario para la educación física de la juventud. La estructura de mando era piramidal, situándose en la cúspide de un consejo nacional formado por miembros del partido y oficiales del movimiento MVSN, no sé lo que es, Milicia Voluntaria para la Seguridad Nacional, las camisas negras. Objetivo y actividades. Aunque en sus inicios su objetivo era el de una institución cultural como contraparte ideológica de las escuelas, algo otra vez supra al margen de las instituciones, pero que trata después poco a poco de tomarlas. Fue más allá y acabó siendo un grupo paramilitar encargado del entrenamiento militar para misiones venidieras en el ejército italiano, aparte de gestionar la educación, tecnología para los adultos y los niños, educación relacionada con el hogar y la familia para las niñas. El adoctrinamiento fue esencial para trasladar el mensaje italianista a los jóvenes como fascistas del mañana. A lo largo de los años la ONB fue la única organización legal en el país puesto que el régimen había ilegalizado a las demás. No sé, hay cierto paralelismo, ¿tú qué opinas? Y esto nos lleva a las camisas negras, esto lo tengo en italiano, te lo voy a traducir. La camisa negra era el grado más bajo de la milicia voluntaria para la seguridad nacional. Milicia voluntaria para la seguridad nacional, la MVSN, Milicia voluntaria para la seguridad nacional, Comité de Defensa de la República. ¿Te suena? ¿Ves ese paralelismo? ¿No? El grado superior era camisa negra elegida, ¿no? En 1944, después de la proclamación de la República Social italiana, el Partido Fascista Republicano transformó en organismo de tipo militar, lo transformó en organismo de tipo militar constituyendo el cuerpo auxiliario de las escuadras de acción de las camisas negras, organizando su base provincial en las brigadas negras, identificando formalmente con sus inscripciones con el término camisas negras. Fíjate, como organizaciones que nacen desde la sociedad civil, que apoyan determinadas causas políticas, y cuando esas causas políticas inician a tomar cuerpo en las instituciones, las absorben como nuevas organizaciones y les dan poder. Un mecanismo muy parecido al que se ha visto en Cataluña, donde realmente Just por Cataluña puede considerarse un partido fascista, un partido supremacista, que considera el catalán y la genealogía catalán por encima del resto. Tanto es así que aspira a la reunión de todas las Cataluñas, de un Estado catalán que incluya incluso partes de la Cataluña francesa y partes, un pueblecito que está en Italia, en la isla de donde yo pertenezco, la isla de Cerdeña, donde se habla catalán, pero que, bueno, no tiene nada que ver con Cataluña, vamos. Se creen estos que se lo van, se le van a pegar un mordisco, ¿no?, a la isla de Cerdeña, la única isla del Mediterráneo que nunca ha sido tomada entera por ninguna civilización, que es totalmente autóctona. Bueno, es curioso, ¿no?, es curioso este paralelismo y aquí lo curioso de todo esto es que, por un lado, el Partido Socialista Obrero Español y sus aliados de gobierno quieren formar gobierno diciendo que esto es lo mejor que pueda suceder frente a la otra opción que sea la ultraderecha quien se haga con España, con el poder en España, tildando a la ultraderecha como si fuera algo fascista, ¿no?, cuando, sin embargo, son ellos los que realmente se alían con fascistas, terroristas y supremacistas. Es curioso como hay este giro de manipulación a través del cual se está tratando de llamar a unos fascistas simplemente porque son de derecha cuando, sin embargo, todo el comportamiento, todas las decisiones, todos los actos que están poniéndose en marcha para conseguir la investidura de Pedro Sánchez son totalitarios, son más propios del fascismo y la alianza que pretende hacer Pedro Sánchez en el gobierno es con un partido fascista y supremacista en Cataluña. Fíjate, fíjate que paradoja, ¿no? Y fíjate, por otro lado, qué es lo que dicen en el PSOE, en la izquierda, para justificar este pacto con estas organizaciones que están integradas de fascistas, supremacistas y a los que además quieren amnistiar. Fíjate lo que decía ayer Salvador y ya. ...con realismo, determinación y con valentía. Tenemos que ser claros, no podemos dar ninguna opción ni a la derecha ni a la ultraderecha. Por eso es importante seguir avanzando para lograr el objetivo de sumar el resto de fuerzas políticas que son necesarias para hacer posible esto y de ultraderecha. Y con este tipo de acuerdos estamos actuando con realismo, determinación y con valentía. Esto es lo que decía Salvador Illa ayer para justificar el acuerdo con Izquierda Republicana por Cataluña y también la amnistía, supuestamente la propuesta de amnistía para todos los implicados en el procés, pero ahora a ti viene la palabra. ¿Cuál es tu opinión después de haberte hecho este paralelismo? ¿Ves cómo movimientos sociales un parecido entre lo que se gestó en la historia de Italia con el fascismo a través de esas organizaciones? ¿Lo que se ha gestado en Cataluña? Y si ves lo mismo, ¿cuáles crees que pueden ser los peligros de amnistiar? Es decir, de cancelarles los delitos a esas organizaciones teniendo en cuenta cómo ha sido la historia en Italia, cómo fue al final. ¿Qué opinas al respecto? Cuéntame en los comentarios y damos lugar al debate. Si este vídeo te ha gustado te invito que le des al like si crees que puede interesar a otra persona compártelo. Si no estás suscrito suscrita al canal suscríbete porque vamos a seguir esta realidad social en la que están hirviendo todas las cosas, decisiones a distinto nivel y bueno, vamos donde podemos también incluso dándole una lectura psicológica. Con esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.